A ver, Presidente Luis Abinader habla sobre reforma en su programa semanal. Como cada lunes, el Presidente Luis Abinader compartió informaciones relevantes de su gobierno a través del programa de comunicación con los medios denominado LA Semanal, o La Semanal, o Luis Abinader Semanal. Durante la sesión de ayer lunes, el mandatario abordó varios temas claves, incluyendo el programa de transporte escolar y diversas reformas que su administración tiene en agenda. El Presidente Abinader destacó la importancia de la reforma fiscal, la reforma constitucional y la reforma de la seguridad social, enfatizando que estas medidas son esenciales para el mejoramiento del país. También mencionó la necesidad de una reforma al Código Laboral, subrayando que todas estas reformas son urgentes y que se presentará un paquete completo de reforma en el momento adecuado. Abinader señaló que su gobierno ha manejado la deuda pública de manera especial, especialmente considerando los desafíos impuestos por la pandemia. La intención detrás de estas reformas es relanzar y mejorar cada área de la administración pública. La presentación de estas reformas será un proceso abierto, invitando a la participación y discusión de los ciudadanos y diversos sectores para garantizar que se implementen de manera efectiva y beneficiosa para todos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. La pregunta del día. ¿Cuáles áreas cree usted que deberían ser incluidas en el paquete de reforma del gobierno? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuáles áreas cree usted que deberían ser incluidas en el paquete de reformas del gobierno? Muy bien. Bueno, hace días que se viene hablando de una serie de reformas. Se hablaba de reforma fiscal en principio, luego el presidente de la república o el gobierno encontró otro nicho de reforma, como fuera el tema de la reforma constitucional, con la finalidad, principalmente la finalidad de bloquear, de ponerle un candado, dice él, al Ministerio Público. También hay reformas que son necesarias. Yo pienso que el código laboral que tiene ya, déjame ver, de la época en que Rafaelito Alburquerque era secretario de Estado de Trabajo, que era como se llamaba antes, fue en el gobierno de Balaguer. Hoy estamos hablando del periodo, creo que en el 86, más o menos, bueno, en el segundo periodo, después del 86 creo que fue, estamos hablando de que hace 20 años, más de 20 años, 25, 30 años, y indudablemente que el código hay que verificarlo porque definitivamente ha pasado mucho tiempo y muchas cosas han cambiado. Ahora, cuidado, cuidado, porque hay una intención de sacar del código laboral el tema de las prestaciones laborales. Es decir, el empleado cuando sale del trabajo por H o por R, sea que lo haya decidido él unilateralmente, lo que quiere decir que el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para el patrón, o que lo haya provocado el patrón, lo que quiere decir que el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el patrón, y eso va, lo que va a variar, lo que varía eso es básicamente el monto de las prestaciones laborales, porque habrían más derechos o menos derechos dependiendo de cuál fuera la circunstancia en que terminó el contrato. Eso lo quieren quitar. Y yo te digo, bueno, una persona que tiene 10 años trabajando en un lugar, que tiene 10 años trabajando en un lugar, y esa persona se va por alguna razón, o lo van, en los que consigue nuevo trabajo, debería de tener alguna ayuda económica que le permitiera vivir, mantenerse unos días, hasta que logre conseguir un trabajo. A veces quizás no se consigue tan rápido. Pero bueno, el tema está en que no tiene garantía de que te digan, bueno, vamos a hacer como es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el tema está en que tú recibes una subvención del Estado. La gente dice, está colectando, o sea, te dan una proporción de tu sueldo mensualmente, hasta que tú consigas trabajo y te ponen un tiempo límite, tienes cinco o seis meses para conseguir trabajo. Pero aquí no hay garantía de eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque los gobiernos no respetan, las autoridades de este país no respetan, los presupuestos. Ahí está, por ejemplo, que los síndicos utilizan presupuestos que no son de un uso corriente, como es el caso de género, violencia de género, educación, y el comunitario, y esa cosa, lo utilizan para otras cosas, como pasó aquí con el tema de los 40 mil pesos a los que están desalojando de las áreas públicas. O sea, hay que tener en cuenta que eso hay que saberlo manejar, porque podríamos mutilar la posibilidad de una persona de recibir esa subvención, esa subvención cuando se va, producto de una ruptura del contrato de trabajo. Y el otro tema es el ministerio público. En realidad, lo que el gobierno piensa hacer es sacar a todo el que huela al PLD en el ministerio público, y eso es lo que van a buscar, y probablemente lo logren, probablemente lo logren porque tienen todo el poder en sus manos. Van a sacar a todo el que huela al PLD en el ministerio público, todo el que haya sido nombrado en el 2004, por un decreto de Leónel Fernández, lo van a escarcear. A algunos lo van a jubilar, porque hay gente ahí que tiene tiempo de jubilarse, y a otros lo van a sacar. ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo que quieren es desmembrar el ministerio público y dejar un ministerio público afecto al PRM. No tendría sentido de otra manera, no tendría sentido. Ahora, usted me dice, no hay que modificar la ley. La ley del ministerio público, la 113, creo que 113, 133, 11, tiene una serie de fallas estructurales, porque se hizo un poco a la carrera, porque no tenía ley el ministerio público, la que tenía la ley vieja de Hipólito, la 78, cuando intervino la constitución. Entonces, hubo que rápidamente buscar la forma de cómo resolver esa parte. Y definitivamente, la ley está ahí, y la carrera está funcionando. Incluso, una de las personas más serias, honradas, estrictas, como era Aura Fernández, fue la que montó esa carrera, junto con el consejo de entonces, del cual yo era el representante de los procuradores generales de corte en el consejo de la escuela del ministerio público. Y ahí montamos la carrera. Y luego, luego, en el tiempo de Gladys Sánchez, convertimos, siendo yo ya su director de la escuela, su director académico de la escuela, hicimos, convertimos la escuela del ministerio público en un instituto de estudios superiores. Y todos los fiscales tienen maestría, creada por un equipo que se hizo. O sea, yo pienso que el ministerio público no está mal. Lo que está mal es quienes están manejando el ministerio público, sobre todo la cabeza, doña Miriam, que ha soltado eso en banda. Entonces, pero el pueblo tiene que estar atento a lo que está pasando, a lo que puede pasar, y reclamarle al gobierno que las cosas que también no hay por qué patearlas, solo por el interés de que la gente de MIA se queden ahí. Eso yo pienso que sería un dislate, pero eso es lo que están pretendiendo. Buenos días, buenos días, Nayi, a Gramonte, de Cana, ¿cómo está usted? Buenos días. ¡Qué bueno! ¡Qué alegro! Agradezco a Dios por permitirnos levantarnos esta mañana y estar aquí compartiendo con todos ustedes en este programa de mañana. ¿Cómo no? Buenos días a ustedes de su casa también. Buenos días, Yerian. Buenos días, amado. Buenos días, Nayi. Buenos días a todo el equipo de producción, y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ok. Muy bien, adelante con el tema, Yerian. Miren, lo primero que, otra vez, voy a sugerirle a la producción, quizá el manejo del texto. Si uno lo lee tal cual, en el último párrafo, dice aquí que la presentación de esas reformas, de las que tú estás hablando, amado, será un proceso abierto. Estamos afirmando algo de lo cual no tenemos un control. Será un proceso abierto, invitando a la participación y discusión de los ciudadanos, como si fuera, ¿verdad?, parte del discurso del presidente, a lo cual uno como medio no se puede sumar. Hay que dejar que las cosas pasen, y contar los hechos tal cual son. No podemos ser tendenciosos, una pequeña sugerencia. Respecto de las reformas, miren, un elemento sí que es importante, atención a los trabajadores, al parecer, al parecer, los empresarios, están tratando de chantajear al gobierno, diciéndoles, si tú no vas a poner impuestos por aquí, entonces tienen que quitarnos esta carga que tenemos por allá. Cuidado con la cesantía, el preaviso y la cesantía. Eso decía yo al principio. Cuidado, o sea, para ustedes, ¿verdad?, los que son normalmente empleados, en el sentido de que normalmente cuentan con ese dinerito para cuando hay un tipo de situación. Y quieren replicar lo que pasa en Estados Unidos, decía yo, que el Estado subvencione durante X tiempo con un porciento del sueldo que recibía al empleado. Exacto. Pero eso no da garantía. En este país. No, 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 porque aquí lo hacen si quieren. Y no solamente que no da garantía, que te aseguro que esa proporción no te va a dar para tú mantenerte durante ningún mes, ningún día. Suponte tú que la prestación laboral tampoco te la ve, pero tú tienes los cuartos en los bolsillos. Pero la prestación laboral te da por lo menos un mes por cada año, tú tendrías en tu mano. Entonces tú podrías cuadrarte tres, dos meses, qué sé yo, pero mientras no. Bien, entonces, respecto de eso, hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque ya tenemos información de que hay empresarios que quieren meter el tema de la reforma al Código Laboral dentro del conjunto de reformas. Eso es peligroso, porque cuando se habla de una negociación, obviamente los empresarios tienen mucho poder y van a torcerle el brazo al gobierno, le van a decir, bueno, nosotros vamos a ceder por aquí y tú nos quitas este beneficio que tienen los trabajadores. Eso es peligroso. Y hay que estar pendiente de esto y observando cada paso que da el gobierno. Respecto de la reforma constitucional, yo soy de lo que suscribe que como el derecho, que no nos hemos puesto de acuerdo si es una ciencia, si es una disciplina, lo que sea que sea, o lo que sea que es el derecho, es social. Y como es social, va cambiando con el tiempo. Es decir, lo que ayer era hoy posiblemente ya no es. Y lo que hoy es, antes quizás no lo era. Ejemplo de ello, los delitos electrónicos. Y entonces hubo que crear una ley para los delitos electrónicos. Y luego el tema de las estafas estas de la piramidal, que no está tipificado en el código penal. Y entonces, bueno, van a buscar la forma de... porque es social. Ni ninguna ley tampoco. Exacto, es social. Y social también es la constitución. Yo creo que cada cierto tiempo hay que hacer algunos ajustes, adecuarlo a los nuevos tiempos. Lo que hay que ver es qué vamos a modificar y para qué. ¿Cuál es el beneficio social que vamos a tener con esa modificación? Y respecto del Ministerio Público, me suscribo en el comentario del compañero Amado, hay que tener mucho cuidado. Porque parecería, parecería que la intención no es un Ministerio Público independiente. Es un Ministerio Público mío. Como aquel famoso, aquella famosa frase de mi Congreso, de Danilo Medina. Pero que solamente lo criticaban cuando lo decía Danilo Medina. Vamos a criticar ahora, cuando venían aquí, se sentaban y decían, un solo gobierno. Que es lo mismo, pero en otras palabras, utilizando un eufemismo. Entonces, respecto de esto, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que las reformas son buenas, pero tienen que ser integrales, tienen que tener un objetivo, tienen que tener un fin. Y ese fin tiene que estar lo suficientemente claro. Pero, también, el cómo se van a hacer las cosas, también tiene que quedar lo suficientemente claro. Y por tanto, yo creo que hay que esperar, para no suicidarnos en la víspera, esperar, sí, porque entonces, cuando el presidente anuncie, miren, esta es la reforma, entonces la discutimos, la criticamos, apoyamos lo que entendamos que tengamos que apoyar, el otro, entonces lo rechazamos. Bien, ahí adelante. Bueno, este tema candente, que viene primero coqueteándose desde antes de las elecciones presidenciales y congresionales, se dejó ver así como sutilmente, por debajo de la manga, como dice uno, para que la población como que tuviéramos estamos en la expectativa de una posibilidad. Ya luego de las elecciones vemos que es toda una realidad, ya no hay esa, ese velo de que sí o que no. Pero, cada vez que al presidente se le pregunta, o él habla con relación a este caso, vemos que él está tirando como chinitas, a ver, para, yo digo que están midiendo, están midiendo la reacción de la población y también de esas personas, instituciones y empresarios y claro, del pueblo completo de República Dominicana, de cómo podría haberse afectado y cuál sería la capacidad de respuesta con relación a este paquete, porque lo que él está presentando es un paquete de reformas, o sea, no es una reforma única y exclusivamente a la Constitución, sino él mismo aquí establece que será a nivel también de la seguridad y que enfatiza que son medidas esenciales, pero yo me pregunto, ¿esenciales para quién, señor presidente? Porque, para decir que son esenciales para mí, deberían preguntarme si son esenciales realmente. Claro está, el gobierno debe mirar, evaluar, analizar y sugerir e incluso implementar aquello que siente que es necesario para la colectividad, para la República Dominicana, pero aparte de eso, hay cosas que el ciudadano también tiene derecho a objetar y es que también debe de conocer y debe de conocer un paquete de medidas que serán implementadas a nivel nacional y conocerla con tiempo para que aquel que tenga que hacer, que tiene el derecho, todo el derecho al pataleo, como decía ayer, como decíamos ayer aquí en una conversación, pueda hacerlo, porque de qué manera el ciudadano puede ser objeto de derecho si no se le permite opinar con relación a este paquete. en cuanto a lo del Ministerio Público, ahí es muy delicado, eso creo que hay que agarrarlo con pinzas y como decían en los campos y algunas personas aún lo decimos, hay que tomarlo por las equinitas, como los trapitos aquellos, porque el que huela a PLD, el que huela reformista, a PRD, al partido que sea, no quiere decir que no sea dominicano ese servidor público y creo que eso es un error, Garrafal, cuando las instituciones públicas desligan a cualquier personal, a un funcionario, ya sea alto, mediano o bajo, que muchas veces ha durado años sin capacitación, que conoce la estructura de esa institución, que conoce las leyes, los procedimientos, su marco jurídico o la aplicación de su área y lo sacan y ponen un agente para empezar desde cero, ahí se va perdiendo mucho y mucho más en el ministerio público. El asunto es no el que tiene que ver con política o está relacionado a ella, no necesariamente tiene que ser malo, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, si a mí me preguntaran y quién tú crees que debe sustituir a Miriam, yo pienso que Feli Damián Olivares, que ha sido siempre un PRDista de toda la vida, ahora es un abogado consciente de cuál sería su trabajo como procurador y eso yo te lo garantizo porque es una persona a quien conozco. Yo decía cuando nombraron a Miriam, cometieron un error, metieron la pata, el candidato era, la persona era Emanuel Equea Guerrero y Emanuel Equea Guerrero ha sido un dirigente del PRDismo toda la vida, ahora Emanuel Equea Guerrero es un abogadazo, o sea, no es cualquier abogado, mira lo que pasó, por ejemplo, con los procuradores que hemos tenido, Javier Rodríguez de Lorbe, Radamés, Jiménez, Domínguez Brito, eran todos políticos o relacionados a la política, pero hicieron un trabajo digno de ser reconocidos, pues ven acá, cuál es el hecho, lo que pasa es que quieren mis fiscales, quieren mis fiscales. Y también el problema aquí está en que tenemos lamentablemente, hay que decirlo, primero, un ministerio público que inició del lado de la víctima, porque podemos decir que se victimizó a doña Miriam con aquel caso y a partir de ahí se convirtió en una heroína y se convirtió a partir de ahí en una heroína del ministerio público y luego completamos ese equipo con dos personas más que lamentablemente no pueden movilizarse ellos solos, que Jenny, Berenice y Camacho no pueden hacerlo solos, necesitan de doña Miriam, pero tenemos un ministerio público ahí que simplemente ha hecho escándalo, entonces no podemos continuar con esto, el ministerio público tiene que garantizar que sea una representatividad de todos el dominicano, no de una fracción de un partido, sino garantizar que eso esté ahí para realmente hacer el trabajo, de hacer la justicia. Miriam fue una metida de patas de Abinader, tú eres periodista, tú te has pasado la vida trabajando en relaciones públicas como periodista y después de 20 años, después de 30 años, entonces te nombran en un periódico como jefe de redacción, tú sabes con lo que te va a pasar, que tú te vas a encontrar como una vaca en un supermercado sin saber nada que hacer aquí, pues yo tengo 30 años bregando con otra cosa, no me pueden poner a bregar con algo que es totalmente distinto y eso fue lo que pasó, un juez, un juez, señores, no piensa como un fiscal, a mí me ofrecieron en dos o tres ocasiones que me fuera para la justicia y yo le dije que porque es que yo me he pasado la vida haciendo ministerio público, yo no pienso como juez, yo no soportaría sentarme ahí a escuchar a dos abogados diciendo cosas que a lo mejor para mí se han disparado en un momento dado, sí, porque yo voy a intervenir, no, eso no es así, ¿me entiendes? y la doña tiene 50 años bregando como juez, por eso digo, tenemos un ministerio público que simplemente ha pasado a ser de una víctima a la heroína y ahora a la ina, no hay acción, o sea, ya estamos escuchando solamente una, una, es más, ya prácticamente ni habla, prácticamente no habla, prácticamente no aparece, habló ayer y fue para meter la pata hasta el fondo, porque le ha caído medio país encima, y le falta otra parte del país encima. está con nosotros Francis Rodríguez, ven acá, dime algo, antes de, y es que está tan caliente que yo te veo que tú te estás quitando de su... bueno, aquí siento que no hay aire, buenos días, buenos días, no sé qué pasa, pero... es la edad, no lo, no lo dije yo, no lo dije yo, porque él conmigo tiene... Andrón Pausia, Andrón Pausia. Él conmigo tiene un pleito, tú ves, un litigioso de hace tiempo que yo soy más viejo que el que le... entonces, no lo dije yo. Gracias al padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, un pedido que hago cada mañana por mí y por todos antes de iniciar esta responsabilidad y esta labor social de comunicar, de dar nuestra opinión. Yo soy Francis Rodríguez, buenos días. Cuéntenos, ¿qué usted opina de las... las reformas y las declaraciones del presidente en el día de ayer? Yo vengo arrastrando una opinión no desde ahora, de muchos años, porque siempre he dicho que la constitución de una nación como instituciones jurídicas que diseñan que diseñan la política de una nación y que allí desde su preámbulo en la cuestión de nuestra constitución establece lo que será el Estado social, democrático, de derecho y que procura adaptarlo a estos tiempos. la constitución dominicana tiene instituciones que le hemos dado de lado, los políticos le han dado de lado, los legisladores, y es que ella misma indica de qué forma podrá ser tocada para reformar, incluyendo que tenemos dos tipos de reforma orgánica y las no orgánicas y tenemos normas pétreas que no se tocan y el poder político en un entusiasmo de liberalismo confuso entiende que como conforme evoluciona el tiempo así mismo nosotros debemos adaptar nuestras constituciones ahora las constituciones creo que deben de tener una edad porque aún no llega a la juventud o sí sí adolescencia 14 años adolescente se puede decir aún no tiene la edad de la adultez pero quizá los aspectos que se van a proponer en la modificación quizá no son aspectos que sufrieron modificaciones o que quizá se dieron cuenta de que se pueden mejorar o introducir nuevo o puede ser pero yo soy muy apático a tocarla y con políticos de la categoría y de legisladores que tenemos riferos galleros y no tenemos un mejor congreso ahora no porque se arrastró lo mismo y se llevó a algunos más sí porque eso yo no puedo tapar el sol con un dedo que es lo que tenemos en el congreso gallero rifero ah no lo quiere decir tenemos un grupo también de narcotraficantes también entonces vinculado a narcotraficantes no lo digo yo tú sabes lo que es permitirle a un grupo de inectos en su gran mayoría de eso que he mencionado y que ya me ha reforzado de tocar la constitución dominicana por un aspecto político sin tener ojo sin tener porque aquí es mi aquí es mi duda y aquí es mi reproche a la clase política y a los legisladores que hemos tenido no es de Luis me refiero a lo que venimos arrastrando es que la constitución dice cómo se puede tocar y cuando se concreta una reforma que vale decir que Danilo la hizo la tocó por J la P ¿verdad? pero en los medios porque no lo permitimos aquí hay mucha gente que todavía está confusa que cree que hay una reforma de nunca jamás de nunca jamás tú ves porque la del 15 ya sabemos lo que pasó la del 15 ¿verdad? la del 15 sí entonces ¿cuál es la institución que le hemos dado de lado y que no concreta una verdadera reforma como dice la constitución dominicana éntrenselo aquí y se lo quiero mandar a decir al presidente y se lo hemos dicho por vía política del partido es que no existe todavía la ley de referéndum que debe ser armado ese referéndum para indicar luego que el legislador decide esa constitución no es que queda aprobada inmediatamente es que el pueblo va a a dar su opinión como si fuera a votar por un candidato Francis escúchame que te interrumpa pero en un país como este se anuncia un referéndum aprobatorio 3, 4 meses el entusiasmo político lo iba a llevar igualito e inmediatamente sueltan al plan social como lo está presentando Alicia Ortega repartiendo fundas viene el cariñito de los 1500 pesos y que tu crees que va a pasar con la decisión mayoritaria del pueblo no puede haber despliegue ah no puede haber no podía no es el momento no podía haber despliegue en campaña y Alicia Ortega demostró que si nosotros más toda la botella nosotros debemos de asegurar de que los momentos políticos de repartición son otros esto es algo muy serio y que esto debe de y a quien importa eso bueno pero yo le estoy diciendo para que no pierdan de vistas estos aspectos que la constitución indica y que nosotros no hemos cumplido por lo tanto no está habilitada en este sentido dogmático o semántico sería no está habilitada para ser tocada porque no contiene la república dominicana la ley que indica que es la que le da refrenda o le da el verdadero valor a la reforma cuando se haya votado cualquiera que sea que es el pueblo porque el pueblo es soberano es el que da la oportunidad de representación y le voy a decir algo siempre he dicho que los legisladores no están obligados por votante ni por ni porque yo le di el voto a votar cosas que yo quiero el artículo 114 lo eligieron para que represente para que represente y se complemente en un hemiciclo entonces yo creo Geryan amables televidentes Nayi que esos aspectos de la constitución el legislador debe preparar y debe concretar definitivamente el referéndum y que haya una concesión rápida de lo que es el referéndum porque es allí donde el que no tiene voz o ha tenido voz por representación del congreso puede decirle no o si a lo que los políticos y los gobiernos del momento quieren porque puede ser que surja una reforma y nosotros la refrendemos o nosotros le digamos no como pueblo y está contenida en la constitución y no la tenemos resuelta como ley en la república dominicana pero no va a pasar nada Fran si estamos en un país como se dice por ahí de tercer mundo un país muy poco oculto con una educación que yo no tengo que hablar de eso que los estudios han demostrado el bajo nivel de educación que tenemos en una gran parte de la población y a eso tú le sumas el clientelismo con el nombramiento que yo creo que es lo más peligroso ahorita vienen y vienen con el cariñito en este caso supón tú que sea ahora en octubre te vienen con el cariñito de lo que sea se inventan una vaina para venirte con los famosos mil quinientos pesos que se lo dan a un millón o a un millón quinientos mil personas o a dos millones de personas aumentando el gasto público dos mil millones de pesos dos mil quinientos millones de pesos te explotan el gasto público y consiguen el favor estaríamos transitando el hundimiento institucional de la república dominicana porque los políticos quizás sea la parte que ellos han advergado no el que está gobernando el que está gobernando lo ha aprendido en la práctica porque se lo han establecido y han cometido un error dentro de el haber tomado como punto de partida de la reforma o de tocar la constitución el ministerio público no han sabido explicarlo porque tampoco me han dicho de cual sería la forma de elección porque ya sabemos que el consejo nacional de la magistratura es el que nombra los jueces elige los jueces pero es un órgano que aunque está minado malamente y que esa reforma si debe contener el excluir al ministerio público de ahí del consejo nacional de la magistratura que fueron no